Alborada con un gran amanecer Así lucen Rubén Cerda murió su esposa, actor de la telenovela Alborada del 2006. Su excelencia es buen cristiano y estoy seguro que con gusto apadrinará a Catarina para que ingrese al convento. Alborada es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para la cadena Televisa bajo la dirección de Mónica Miguel y con una historia original de María Zaratini. Fue una producción de época situada en los años del dominio español en México, haciendo referencias a hechos históricos como La Santa Inquisición. Estuvo protagonizada por Lucero y Fernando Colunga con las participaciones antagónicas de Daniela Romo, Luis Roberto Guzmán, Mariana Garza y el primer actor Manuel Ojeda. También contó con las actuaciones estelares de Arturo Peniche, Ernesto Laguardia, Irán Castillo, Valentino Lanús y Rubén Cerda. El tema musical Alborada fue una composición de Jorge Avendaño, interpretado por el tenor Plácido Domingo. En esta telenovela, el actor Rubén Cerda interpretó a Fray Gaspar. Hace unas semanas el actor conocido por interpretar en diferentes ocasiones el papel de Santa Claus y otros importantes personajes como Barney, confesó que su mujer y manager Teresa Herrero se encontraba en una situación delicada de salud, por lo que actualmente permanecía acompañándola en el hospital y en espera de mejores noticias por parte de los médicos. No me digas si sientes la misma soledad que yo. Rubén Cerda estaría atravesando ahora por un profundo luto tras la muerte de su querida esposa Tere Herrero, según reportaron medios mexicanos como El Universal el pasado domingo 27 de noviembre. Tras darse a conocer la noticia, el artista de 61 años no ha desmentido ni confirmado la información a través de sus cuentas de redes sociales. El pasado domingo se informó que murió Tere, esposa del actor cómico Rubén Cerda, luego de haber permanecido alrededor de una semana hospitalizada debido a una enfermedad del hígado que padecía. Aunque hasta el momento no se tienen más detalles sobre lo ocurrido, por medio de Twitter el periodista Gil Barrera compartió la triste noticia. reportan fallecimiento de Tere, esposa de Rubén Cerda, indicó en un mensaje el cual fue respondido por varios de los fans del artista con el propósito de enviarle sus condolencias. El programa Venga la Alegría compartió que doña Tere estuvo hospitalizada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suribán, pues se encontraba a la espera de un trasplante de hígado. Sin embargo, su cuerpo se debilitó y no logró sobrevivir. Incluso se supo que el intérprete buscó donadores de sangre y plaquetas para su esposa. De acuerdo a lo compartido hace tiempo por Rubén, desde hace cuatro meses a su esposa le detectaron una cirrosis hepática nivel 4, la cual fue provocada por el hígado graso debido a la obesidad que su esposa padecía. Al parecer, allí permanecía en espera de un trasplante de hígado. Habría sido ingresada a mediados de noviembre a causa de este padecimiento, detalló el Diario Mexicano. En una de sus entrevistas, Rubén comentó, Tere, mi esposa, requiere un trasplante de hígado. Con esta situación, constantemente se tiene que estar drenando líquido del abdomen, comentó Rubén Cerda al programa de primera mano hace unos días. Mientras no sea trasplantada, tiene que hacerlo cada 10 días más o menos, mencionó. Me la están reportando como muy grave, por lo que requerimos de su apoyo para solicitar donadores de sangre y de plaquetas, dijo en aquel momento en una entrevista con el programa Ventaneando. Cabe resaltar que en diversas ocasiones, el actor había manifestado todo el amor que sentía hacia su esposa, con quien había compartido gran parte de su vida. Descanse en paz, la señora Tere.